¡Ay, señor! ¡Cuánto me sufrí! ¡Ay, por Dios! ¡Me quiero morir! Voy por la palmera, mayormente destrozado Ya no está en Primera de la BBVA Ha bajado el Betty ¡Ay, no, na, 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 na Está hundiendo el Betty ¡Ay, no, na, na, nona, na, 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 na ¡Ay, dolor! No, 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 Nervilla Marín, ve, 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 me acuerdo de ti. De vuelta a la opera, le queremos don Manuel, afloje la castera y a gastar todo el panel. De vuelta a la opera, le queremos donar la casa, le queremos donar la casa, le queremos donar la casa. Esto es un plus, esto es un plus, 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 esto es un plus, por favor, esto es un plus, plus, por el Betis, esto es un plus, ¿sabéis lo que es? Esto es un plus, al galete. ¡Estábamos en la Ubi! 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 ¡Estábamos en la U Esto es un club.